El circo que llega a la ciudad de Valencia y este disco del grupo Spoliers, el Dancer Spoliers, que ya lo pueden adquirir incluso porque hay que regalo más fantástico para estas navidades, por ejemplo, para poder regalar a un familiar o a un amigo o pues a algún conocido, pues ese disco se puede adquirir y el grupo de Dancer Spoliers que también estarán, como no, pues las próximas semanas con nosotros para hablar también de esos grandes éxitos y recuperación de la tradición valenciana, como recuperación de los sueños vividos o los que no pudimos vivir, por desgracia, pero en definitiva, con nostalgia también se pueden vivir las fallas y este es el lema de esta exposición que más de 500 días después podemos disfrutar de la misma. Ha pasado por algunas ubicaciones, pero ahora desde el pasado viernes pueden disfrutar en el Ateneo Mercantil del Marítimo, de la calle La Reina, de la ciudad de Valencia. Y con nosotros para hablar de ella tenemos a un buen amigo de la casa, el fotógrafo José Manuel Fallas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, una exposición que además cierra aquí su ciclo, ¿no? Tras ya pasar por diferentes ubicaciones en la ciudad, digamos que podemos dar como zanjada o como quemada la exposición, ¿no? Si hablamos en términos fallerosos y hablar ya de nuevas cosas en un futuro, ¿no? Sí. La verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido bastante repercusión, ha tenido bastante aceptación, la gente le ha gustado mucho y quiere volver a verla, por eso pues decidimos hacerla una tercera y última vez en el Ateneo Marítimo, ahí en la calle de la Reina. Y la verdad es que estamos muy contentos. Estamos viendo imágenes de esa exposición, pero yo les invito a que vayan, ¿no? Porque cuando uno, el espectador, ve la fotografía, cada uno, evidentemente, interpreta una fotografía y tiene unos sentimientos, que es lo más importante de cada una de ellas. Y todo esto se ve reflejado, ¿no? Lo que hemos vivido los falleros desde que nos dijeron que se cancelaban las fallas el día 10 de marzo del 2020 a cómo ir evolucionando la fiesta hasta la actualidad. Sí, la temática es un poco, es eso, la exposición de estos 585 días de fallas en pandemia es una exposición, como tú decías, cronológica, desde que nos cancelan las fallas hasta que, pues bueno, tenemos la suerte de volver a poderlas celebrar y todo el proceso de lo que es, pues las calles vacías, que se puede ver en las fotos, luego ya como se vuelven otra vez los actos, vuelven, resurgimos, ¿no? Que ahora se ha puesto muy de moda esta palabra, resurgimos de nuevo y pues toda esa evolución de lo que es la pandemia, pues es la que tenemos en la exposición. A partir de aquí, pues bueno, hemos intentado escoger los mejores momentos, porque lógicamente tú sabes que año y medio de fallas da para mucho y pues bueno, estamos intentando, hemos intentado concentrar de la mejor manera posible las imágenes más especiales, no digamos espectaculares, pero sí las más especiales que desde el punto de vista fotográfico se puede ver. Bueno, ahí tenemos todas esas fotografías a través de tu cámara, de Manuel Fallas y también de otros compañeros. Sí, por supuesto, a esta exposición somos cuatro compañeros, cuatro fotógrafos, Amparo Vinaisha y Artur Parr, que son Sidecar Foto, luego Luis Castelló, que también es de un medio hermano nuestro, que es Fallas y Tradiciones, y yo mismo. Pues ahí tenemos esa exposición fotográfica, que ¿cuándo se puede ver? ¿Desde ya, desde el pasado viernes? Sí, desde el pasado viernes hasta el 15 de diciembre, como decíamos en el Ateneo Marítimo, en la calle de la Reina, de cuatro a ocho de la tarde, todos los días, de lunes a sábado, los domingos está cerrado. Seguro que con el éxito de esta exposición me imagino que ahora ya empiezan a abrir nuevos proyectos en la cabeza, ¿no? Sí, ahí están en la cabeza, lo que pasa es que ahora hay que fraguarlos, hay que digerirlos, y a partir de ahí, el año que viene, el 22, que digo yo, pues veremos a ver cómo sale. Seguro que sí. Manuel Fallas, que gracias por haber estado esta tarde con nosotros en esta exposición, que podemos disfrutar ya, como decían, hasta el 15 de diciembre, en ese Ateneo Mercantil de la Ciudad de Valencia.